Muy bien, la 16 dice, los años de vida ganados, ajustados por calidad, se usan particularmente en los estudios de coste de utilidad, coste de efectividad, coste de beneficio, coste de eficacia o coste de equidad. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Coste, utilidad, ¿no es cierto? Coste y utilidad. Acuérdense, son tres estudios los que se hacen la relación entre costos y resultados del tratamiento, ¿no? Coste y utilidad es dinero gastado versus calidad de vida. Coste de efectividad, dinero gastado versus resultados, ¿no? Vida o muerte del paciente, cantidad de años de sobrevida, presencia o no de complicaciones, etc. Y coste-beneficio es dinero gastado versus dinero que se va a ahorrar, o sea, dinero versus dinero, ¿no? Ese es coste-beneficio. Entonces, aquí les pregunta, los años de vida ganados, ajustados por calidad, ¿no? Por calidad de vida, ¿no? En ese caso estamos hablando de un estudio coste-utilidad. Muy bien, la pregunta 17 dice, para contrastar la hipótesis en un estudio de casos y controles, de que la media de colesterol medido en miligramos por decilitro es diferente de los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares, 100 casos, que en los pacientes que no presentan accidentes cerebrovasculares, 100 controles. ¿Qué prueba estadística es la más apropiada para realizar este contraste? La correlación de Spearman, la prueba de la T, la prueba de H cuadrado, la correlación de Pearson o la prueba de Fisher. ¿Qué es lo que usarían? Primero, es un estudio de caso control, ¿no es cierto? Ahí se lo dice, es un estudio de caso control. ¿Qué cosa están midiendo ustedes? ¿No? Están midiendo el promedio, una variable numérica del colesterol, ¿no es cierto? El promedio del colesterol en los pacientes que tienen ACV o DCV versus en los que no tienen DCV, ¿no? Y quieren saber en cuál de los dos existe más alto el promedio de colesterol. ¿Qué cosa usarían? Van a cruzar una variable cuantitativa versus una variable cualitativa. ¿Qué usarían? A ver, la chi cuadrado no la pueden usar porque esta sirve para cruzar dos variables cualitativas, nada más, ¿no es cierto? Ok. La correlación de Pearson sirve para cruzar dos variables cuantitativas, ¿no? Numéricas. La correlación de Spearman sirve para correlacionar dos variables ordinales, pero que tienen una distribución asimétrica, ¿no? Entonces, la que tienen que usar acá es la comparación de medias, ¿no? La comparación, la prueba de comparación de medias, su otro nombre es la prueba de la T, ¿no es cierto? La prueba de T de Estudio. Muy bien. La 18 dice, se está realizando un estudio para conocer el efecto de un nuevo analgésico. La variable principal de respuesta es una escala de dolor de los siguientes valores. 1. No dolor. 2. Dolor leve. 3. Dolor moderado. Y 4. Dolor intenso. ¿De qué tipo de variable se trata? 3. Variable dicotómica, variable continua, variable discreta, variable ordinal o una variable cuantitativa. Una escala del dolor. ¿Qué tipo de variable es? A ver, vayamos. ¿Es una variable dicotómica? No, ¿no es cierto? La variable dicotómica es aquella que tiene por alternativa dos respuestas, nada más. Por ejemplo, género, masculino o femenino, ¿no? O estado de salud, enfermo o sano. ¿No es cierto? Eso es dicotómico. Muy bien. ¿Es una variable continua? Las variables continuas son aquellas variables numéricas que admiten decimales. ¿Ok? Eso es una variable continua. ¿Esta será una variable continua? No, ¿no es cierto? No es. ¿Qué es entonces? ¿Es una variable discreta? ¿Es una variable ordinal? ¿O una variable cuantitativa? Es una ordinal, ¿no es cierto? Es una ordinal. Tiene un orden, ¿no es cierto? Uno no dolor, dos dolor leve, tres dolor moderado, cuatro dolor intenso, ¿no? Es una variable ordinal. ¿Será cuantitativa? No, no es cierto. El hecho que tengan, ustedes le asignen un puntaje de cuatro al dolor intenso, este dolor intenso no significa, este cuatro, que sea el doble del dolor leve, ¿no es cierto? Es solamente una asignación que ustedes han hecho para motivos de recojo de la información, ¿ok? Esto a lo más tiene un orden, ¿no es cierto? Nada más. El dolor intenso, dolor moderado, dolor leve y no dolor, ¿ok? Pero no se puede decir que el dolor intenso es tres veces más fuerte que el dolor leve, ¿no? No se puede hacer esa comparación. Entonces, es una variable ordinal. La variable discreta es aquella variable numérica que admite valores enteros solamente. A diferencia de la variable continua, que es una variable numérica que admite decimales, ¿ok? Y variable cuantitativa, obviamente, es la que es numérica, ¿no es cierto? Que puede ser continua o puede ser discreta. Muy bien. La 19, vamos a ver, dice. En un estudio de casos y controles, se estudia las relaciones entre cáncer de cavidad bucal, efecto, y consumo de bebidas alcohólicas, que es la exposición. ¿Cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho que el hábito de fumar se asocia a la aparición de cáncer bucal y también a un mayor consumo de bebidas alcohólicas? Sería un sesgo de información, un sesgo por factor de confusión, un error aleatorio, un sesgo de observación o un sesgo de selección. ¿Qué sería? Tienen un estudio de casos y controles donde van a ver cáncer de la cavidad oral versus consumo de bebidas alcohólicas. Pero ustedes encuentran que el hábito de fumar se asocia tanto a la exposición, que es la bebida alcohólica, el consumo de bebidas alcohólicas, como al efecto, ¿no es cierto?, que es el cáncer de cavidad oral. ¿A qué se llama eso? Eso es un factor de confusión, ¿no? O un sesgo por factor de confusión, ¿no? Es aquel factor que se asocia tanto al efecto como a la exposición. Muy bien. La 20 dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con las actividades de prevención. La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la incidencia de la enfermedad. La prevención secundaria tiene como objetivos disminuir la prevalencia de la enfermedad. El valor predictivo positivo de una prueba de cribado aumenta al disminuir la prevalencia de la enfermedad. El valor predictivo positivo de una prueba de cribado aumenta al aumentar la especificidad de la prueba. El valor predictivo negativo de una prueba de cribado aumenta al aumentar la sensibilidad de la prueba. La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿cierto o falso? La prevención primaria tiene ese objetivo, ¿no es cierto? La prevención primaria se hace antes que aparezca la enfermedad. Si ustedes hacen la prevención antes que aparezca la enfermedad, van a disminuir su incidencia. La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la prevalencia de la enfermedad, ¿ok? La prevención secundaria se hace cuando ya la enfermedad está presente. Es diagnóstico precoz para tratar de sacar al paciente del estado enfermo y llevarlo al estado de salud prontamente, ¿no es cierto? Esa es la prevención secundaria. Dice, el valor predictivo positivo de una prueba de cribado aumenta al disminuir la prevalencia de la enfermedad. ¿Eso es cierto o es falso? Los valores predictivos, ¿no es cierto? Van a ser modificados por la prevalencia. ¿Ok? Ese es un concepto que tienen que grabarse. Los valores predictivos siempre se van a modificar con la prevalencia. Si una enfermedad es más prevalente, el valor predictivo positivo va a aumentar. ¿Ok? Porque es más probable que tengan un resultado positivo. Si es que la prevalencia disminuye, ¿no es cierto? Si empieza a disminuir y empieza a bajar el valor predictivo negativo de la prueba, lo que va a hacer es también va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a ser más probable que ustedes tengan un resultado falso negativo. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta es esta. El valor predictivo positivo de una prueba de cribado aumenta al disminuir la prevalencia de la enfermedad. ¿No? Es al revés. Disminuye. ¿Ok? Disminuye. Lo que tienen que recordar ustedes de esa relación es que los valores predictivos se relacionan con la prevalencia. ¿Ok? Con la prevalencia. Muy bien. La 21 dice. Señale cuál de los siguientes objetivos no es propio de los estudios de utilización de medicamentos. ¿No? Obtener información cuantitativa sobre el uso real de los medicamentos. Evaluar si la prescripción de medicamentos se corresponde con los usos establecidos y o adecuados de los fármacos. Evaluar la eficacia terapéutica de un fármaco en comparación con la utilización de un placebo. Evaluación de los factores que determinan la prescripción de los fármacos. Evaluar las características de utilización de fármacos en relación con un programa de intervención. Por ejemplo, un programa educativo. ¿No? ¿Cuál de los siguientes objetivos no es propio de los estudios de utilización de medicamentos? Recuerden que los estudios de medicamentos se dividen en varias fases. ¿No? Fase 1, 2, 3, 4. Los estudios en seres humanos. Los estudios de fase 4 es cuando el medicamento ya se ha comercializado. ¿No? Está aprobado para su uso en seres humanos. ¿No? Es de venta en la farmacia. ¿Ok? Es de prescripción libre por el médico. Entonces, cuando ustedes van a estudiar ese tipo de medicamentos, se dice que es un estudio de utilización de medicamentos. Son estudios que ya sean, son medicamentos que ya sean aprobados para su uso. ¿No? Se usan libremente por el médico. Si ustedes quieren hacer un estudio sobre uno de esos medicamentos, ¿cuáles de estos no serían un objetivo propio de ese estudio que van a hacer? Obtener información cuantitativa sobre el uso real de los medicamentos, ¿será o no? Sí, no es cierto, ¿no? Es un evaluar si la prescripción de medicamentos se corresponde con los usos establecidos y o adecuados de los fármacos. También, ¿verdad? Evaluar la eficacia terapéutica de un fármaco en comparación con la utilización de un placebo. ¿Será o no? No, pues, ¿no? Porque este medicamento ya está aprobado. ¿Para qué van a evaluar la eficacia de un fármaco que ya está aprobado para su uso versus un placebo? Es como que a ustedes se les ocurra evaluar paracetamol para la fiebre versus el placebo, ¿no? Es un estudio que no tiene mayor significancia. El paracetamol ya está aprobado, se sabe que se usa para la fiebre, ¿ok? Entonces, eso es lo falso. ¿Ok? Evaluar la eficacia terapéutica de un fármaco en comparación con el uso de un placebo, ¿no? Eso se hace en los estudios de animales y en los estudios de fase 1, fase 2. Ahí se va, digamos, se va a corroborar su efecto. Pero en los estudios de fase 4, que es el estudio de uso de medicamentos, no se hace ya la comparación con placebo. Puesto ya se hizo antes. Ok. La 22 dice. El objetivo principal de contraste de hipótesis estadístico aplicado a ciencias de la salud es confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas. Aumentar el valor predictivo del estudio para tener certeza en las conclusiones. Establecer el error alfa o error tipo 1. Establecer el error beta o tipo 2. ¿Cuál es el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico? Cuando ustedes hacen un contraste de hipótesis estadístico, lo que van a buscar es distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas. Eso es lo principal. Confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, no. Uno no busca confirmar las hipótesis en un contraste de hipótesis estadístico. Lo que el investigador espera, sí, es rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que espera el investigador para decir que su hipótesis es verdadera. Pero el contraste de hipótesis estadístico no va dirigido a eso. Lo que va dirigido es a diferenciar las diferencias estadísticamente significativas o las diferencias que se van a dar debidas a la suerte, al azar, versus las diferencias clínicas que se dan. A eso va dirigido. Entonces, la B es la respuesta acá. A ver, la 23 dice. En una población, el valor medio del colesterol total es de 216 miligramos por decilitro, con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226 miligramos por decilitro es aproximadamente el 0.025%, el 0.5%, el 2.5%, el 5% o el 10%. ¿Cuál es? A ver, vayamos. Les dan el valor medio del colesterol. El valor medio del colesterol es el promedio, ¿no es cierto? O la media, ¿no? Les dice con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. La desviación típica o se llama también la desviación estándar, ¿no? Su mismo nombre. Le están preguntando el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226. ¿Qué deben recordar ustedes? Cuando ustedes tienen una distribución, ¿no? En general, normal, si no les mencionan específicamente que no tiene distribución normal, se asume que es una distribución normal. Cuando ustedes tienen una distribución normal, la media es el valor central. Más o menos dos desviaciones estándar, para arriba y abajo, ustedes van a llegar a un intervalo de confianza del 95%, que es lo que se usa en los estudios de investigación en salud. Entonces, ustedes tienen 216, ¿no es cierto? Ese es el promedio. Más o menos dos desviaciones estándar por arriba, más o menos dos desviaciones estándar por abajo, van a abarcar al 95% de los valores de esa distribución. O es un intervalo de confianza al 95%. Entonces, les preguntan, ¿el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor a 226? 226, ¿no? Si el promedio es 216, tienen una desviación estándar de 5. 226 será más dos desviaciones estándar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué porcentaje está por encima de ese valor? ¿Qué porcentaje estaría por encima de ese valor? ¿5% o 2.5%? El 2.5%, ¿no es cierto? Porque la cola va a ser 2.5% para arriba, 2.5% para abajo, ¿no? Y así van a abarcar al 95% del intervalo de confianza. ¿Ok? ¿Se entendió, no es cierto? Ok, entonces aquí la respuesta es la C. 2.5%. El intervalo de confianza al 95% de esta muestra sería de 206 hasta 226. 2.5% van a estar por encima de 226 y 2.5% va a estar por debajo de 206. El 95% de los valores de esa muestra va a estar entre 206 y 226. ¿Ok? No se olviden. La media más menos dos desviaciones estándar o dos desviaciones típicas abarca el 95% de los valores. Muy bien. La 24 dice, ¿cuál de los siguientes parámetros mide el apuntamiento de una distribución? El coeficiente de Fischer, los cuartiles, la varianza, la curtosis o la amplitud. Ok, el apuntamiento significa cuando una desviación, cuando, perdón, existe una muestra con una desviación hacia arriba. O sea, una distribución normal tiene una campana de Gauss, ¿no es cierto? Los valores en el centro se acumulan y a los lados van a ir, van a tener tendencia a disminuir. Cuando una muestra tiene valores centrales muy elevados, ¿no? Ya no es una campana de Gauss, sino es una muestra picuda, ¿no? Hacia arriba. Esa, la forma de medir esa amplitud de la elevación de la muestra es la curtosis. ¿Ok? La curtosis. La curtosis es una medida de la forma de la distribución de una muestra, de una distribución sea normal o sea simétrica. Cuanto más alta es, se dice que es o tiene más desviación de curtosis o es más leptocúrtica, porque se eleva mucho. ¿Ok? A lo más, este es un concepto estadístico, les van a preguntar qué cosa mide la curtosis. Lo que mide es el apuntamiento de una distribución, o sea, cuánto, cuán más alto es el valor central de esta distribución. Muy bien. La 25 dice. Durante los meses de octubre a diciembre del 2011, se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de POC, a partir de los registros del programa correspondiente en el centro de salud, mediante un muestreo aleatorio sistemático. Los pacientes fueron evaluados mediante una espirometría y respondieron a un cuestionario de calidad de vida y a otro sobre adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se ha realizado? Es un ensayo clínico aleatorizado, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, una serie de casos o un estudio transversal. ¿Qué es? Han elegido un espacio de tiempo, han elegido un centro de salud determinado y han visto cuántos pacientes llegan con EPOC. De estos pacientes con EPOC, les han hecho un muestreo, han escogido a unos pacientes, les han hecho espirometría y les han hecho cuestionarios de calidad de vida y de adherencia terapéutica. No han intervenido en que reciban o no tratamiento, ¿no? Solo les han hecho encuestas de calidad de vida y adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio han realizado ahí? ¿Será un ensayo clínico? No, no es cierto, no han modificado, no han manipulado las variables. ¿Ok? ¿Será un estudio de cortes? ¿Han hecho el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo? No, ¿verdad? No han hecho eso. ¿Un estudio de casos y controles será? ¿Han buscado enfermos con EPOC versus personas que no tienen EPOC? ¿Se han ido hacia atrás para ver a qué factores de riesgo han sido expuestos? No, no es cierto, eso sería un estudio de caso control, ¿no? Este no es el caso. Les queda dos cosas, una serie de casos o un estudio transversal. Cuando ustedes tienen, escogen pacientes con cierta enfermedad y dentro de esa enfermedad ustedes les hacen encuestas, les hacen cuestionarios, les hacen pruebas, los estudios transversales en general sirven para medir prevalencia y se hacen en poblaciones, ¿cómo les podría decir? En poblaciones que tienen personas sanas y personas enfermas. En este caso han escogido solamente los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nada más. Por eso es una serie de casos. Si hubieran cogido toda la población, por ejemplo, del distrito, del centro de salud, y hubieran hecho una encuesta a todos, a toda esa población, en ese caso sería un estudio transversal. Acá han cogido solamente los enfermos con EPOC. Por eso es una serie de casos. Muy bien. La 26 dice, un grupo de mil pacientes diagnosticados de síndrome de aceite tóxico fueron seguidos desde 1981 hasta 1995, con un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico. Entre los pacientes con síndrome de aceite tóxico se observó que en 1995 un 20% tenía signos de neuropatía periférica frente a un 2% en los vecinos. Según el diseño descrito, ¿de qué tipo de estudio se trata? Un estudio transversal, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, un estudio cuasi-experimental o un ensayo clínico controlado. ¿Qué sería? Han cogido una población, ¿no es cierto? Una población. Mil pacientes diagnosticados de síndrome de aceite tóxico y un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico. Han cogido una población enfermos, no enfermos, y les han empezado a hacer seguimiento en el tiempo durante 6 años para ver si desarrollan o no neuropatía periférica. Esa es la clave acá. Les han hecho seguimiento a lo largo del tiempo, durante 6 años. ¿Será un estudio transversal? No, ¿no es cierto? Los estudios transversales son aquellos en los cuales la medición se hace una sola vez, ¿no es cierto? Y sirven para medir prevalencia. ¿Será un ensayo clínico? Tampoco, ¿no? Ustedes no están manipulando variables acá. Un estudio cuasi-experimental tampoco. Un estudio de casos y controles no es porque no es retrospectivo y no se van hacia atrás. Ustedes han hecho un seguimiento, es un estudio prospectivo. Y lo que han buscado es la presencia o no de neuropatía periférica. Y la exposición sería el estar expuesto o no al síndrome del aceite tóxico. Este es un estudio de cortes. Muy bien. La 27 dice. Se plantea comparar la eficacia de dos medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años, en la epilencia parcial refractaria. ¿Cuál de los siguientes diseños elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudios son comparables? Un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Un estudio de cortes. Un estudio de casos y controles. Un estudio prospectivo de dos series de casos expuestos a ambos medicamentos. Un estudio prospectivo del tratamiento de los casos de epilepsia refractaria y los resultados obtenidos. ¿Qué cosa harían? Dice. Se plantea comparar la eficacia de dos medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años, ya están en uso, están a la venta, en la epilepsia parcial refractaria. ¿Cuál de los siguientes diseños elegiría por implicar, acá está la clave, un menor riesgo de sesgos o un menor riesgo de errores, ¿no es cierto? Y para garantizar mejor que las distintas poblaciones en estudios sean comparables. ¿Cuál de estos estudios les garantiza eso? Menor número de sesgos y mejor forma de comparar, ¿no? Un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Un estudio de cortes. Un estudio de casos y controles. Un estudio prospectivo de dos series de casos. Un estudio retrospectivo de tratamiento de los casos. ¿Cuál es el que tiene mayor potencia estadística? De estos, el que les va a llevar a menos errores en la comparación va a ser el ensayo clínico controlado, aleatorizado. Los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, son los que tienen el más alto nivel de evidencia, recuerden, ¿no? Que tienen menores errores y es más fácil de comparar. Muy bien, la pregunta 28 dice. En el 2005, Gussens y colaboradores publicaron un estudio en el que observaron una buena correlación entre el uso poblacional de antibióticos y la tasa de resistencia a antimicrobianos. En dicho estudio, la unidad de análisis fue cada uno de los 26 países europeos que participaron. ¿A qué tipo de diseño correspondería este estudio? Un estudio sociológico, un estudio de intervención comunitaria, un estudio de corte de base poblacional, un estudio ecológico o un estudio transversal. ¿Qué sería? Habíamos mencionado hace un rato, ¿no es cierto? Cómo se llama el estudio en el que una población se considera una unidad de análisis o, entre comillas, un sujeto de estudio, ¿no? En dicho estudio dice la unidad de análisis fue cada uno de los 26 países europeos que participaron. O sea, un país fue una unidad de análisis. ¿Qué tipo de estudio es? Ecológico, ¿no es cierto? Es un estudio ecológico. ¿Ok? Ojo, eso es un estudio ecológico, ¿ya? Cuando la población es la unidad de análisis, a eso se llama estudio ecológico. Sea un país, sea una ciudad, sea un distrito. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!